Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro día de entrenamiento de este programa de Recover de 3 semanas. Hoy vamos a trabajar todo tren superior, incluyendo los abdominales, en tandas de 20 segundos de un ejercicio, 20 segundos de otro y 20 segundos de descanso. En total son 40 segundos de trabajo por 20 de pausa. Quiero que te agarres mancuernitas. Si no tenés, acordate y te repito todos los videos que podés llenar botellitas con agua, con arena, agarrar un vaso con tapa y poner algo adentro. Sé creativo, inventá hasta que puedas acceder a los elementos. Obviamente con manguernas se trabaja mucho mejor, más cómodo, hay una mejor prensión, pero ninguna excusa queremos en este programa porque la idea es arrancar. Así tengas que hacer los gestos inicialmente, sin el peso los vamos a hacer y la próxima semana cuando empieces otra vez este programa o cualquier otro, ya vas a estar acondicionado, ya vas a saber de qué se trata el gesto y vas a poder empezar a aumentar progresivamente los pesos, que eso es lo que siempre te recomiendo. Nada más, vamos a arrancar con el primer ejercicio, una entrenita en calor. Espérame que pongo el tiempo. Así sé muy bien de qué va esto. Arrancamos, mirá. Siempre movilidad articular, ya lo sabés. Entonces, si es la primera vez que visitás este canal, te cuento que este es un entrenamiento de la tercera semana del programa Recover. Hay varios tipos de programas en este canal, todos tienen una función específica. Esta era reacondicionarnos para retomar el gimnasio o cualquier otra actividad que estemos haciendo o simplemente tener como un shock corporal en todos los sentidos. Sí, un poco de cardio, un poco de fuerza, mejorar nuestro tono muscular. Podés repetir este programa las veces que sea necesario en pos de ir por tus objetivos. Vamos a mover las articulaciones, ahora sí. Eso. Tobillos. Ya las completamos a todas. Y ahora vamos a darle un poco de movilidad, dale. Bien, a la otra. A un lado. Al otro. Vamos a hacer un walk out. ¿Te acordás cómo era? Caminamos, caminamos, caminamos. Me quedo acá, mirá. Uno, dos, tres. Perro boca abajo. Uno, dos, tres. Vuelvo al centro y camino. Eso fue uno. Vamos a hacer cuatro, dale. Camino, 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 camino. Uno, dos, tres. Arriba. Uno, dos, tres. Vuelvo al centro. Caminamos. Dale, dos, va. Eso es. Dos, tres. Al centro. Dale. Eso es, va. Otra vez. Dos, dos, tres. Empujo, empujo el suelo. Al centro. Vuelvo. Abro y cierro. Mirá, con rodilla arriba. Eso, dale. Vamos, vamos. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué tal te va con estos entrenamientos? Contame abajo. Dame toda la opinión que tengas porque me sirve para después generar nuevos programas. Vamos abajo en una sentadilla postural. Que es los dos brazos extendidos arriba y yo subo y bajo nada más. Dale. Un poquito más. Ya estamos. Y alto. Mirá lo que vamos a hacer ahora. Espérame que te cambio el tiempo. Eso es. No te me vayas. Seguimos acá. Vamos a hacer primero, los dos primeros ejercicios. Medio barpi y vamos a hacer una flexión de brazos con rotación lateral. ¿Estamos listos? Arrancamos ya con el medio barpi. Va. Medio y arriba. Dale. Son 20 segundos. Yo te voy a avisar. Fuerza. Eso. Quedate acá. Mirá. Una flexión. Rotamos. Rotamos. Flexión. Dale. Rotamos. Vamos, vamos. Eso. Eso es. Dale. Alto. Descansamos. Vamos a hacer tres vueltitas de ese. Estuvo bien para empezar, ¿o no? Dale. Me vas a ver entrecortada la voz. Porque estuve con algunos ataques severos de alergia. Y me pasan algunos episodios que se me cierra la garganta. Va. Dale. Arriba. Eso. Vamos, vamos, vamos. Acá estamos igual, ¿eh? Con la alergia, sin la alergia. Hasta donde se puede. Hasta donde el cuerpo nos deja. Esa es la idea. Dale. Alto. Flex. Rotá. Eso, eso. Dale. Fuerza. Alto. Uno más de este. Yo te aviso, no te vayas. Tres. Dos. Uno. Mirá cómo estamos, ¿eh? Dale. Arriba. Vamos, vamos, vamos. Acompáñame. Vamos. 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 Eso, dale. Muy bien, abajo. Una flexión, una rotación. Vamos. Dale. Alto. Vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a hacer una patada a tocar la punta. Arriba. Cambio. Arriba. No vamos a hacer el recambio. Mirá, me arrepentí. Patada y patada. Solo eso. Y atrás hacemos sit-ups. Uh. No te dejes guiar. Mi respiración hoy está así, pero seguramente la tuya, después de estas semanas, está mucho mejor que la primera. No me digas que no. Vamos, dale. Uh. Eso. Levanto la pierna con la fuerza del abdomen. Y con la fuerza del abdomen me voy a hacer un sit-up. Mirá. Arriba. Atrás. Arriba. Dale. Vamos, vamos, vamos. Uh. Eso es. Eso es. Alto. Dos más de este. Los repetimos. Tres. Dale. Uh. Creo que tú con su juguete acá al lado. Uh. Dos. Uno. A patear. Dale. Va. Arriba. No la piense. Solamente saca la pierna al frente. Dale. Hasta donde llegue. Fuerza. Uh. Solo eso. Dale. Uh. Vamos, vamos, vamos. Te voy girando. Dale. Sit-ups. Al suelo todo el mundo. Dale. Uh. Y arriba. Y arriba. Si lo querés dificultar un poquito más, deja las manos adelante para restar el impulso de los brazos. Que la fuerza le haga solamente el abdomen. Dale. Uh. Uno más de este. Dale. Ya estoy mirando que sigue. Uh. 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 Para el que viene, te vas dejando tus mancuernitas cerca. Dale. Uh. Listo. Vamos con la patada. Arriba. Dale. Uh. Vamos, vamos. Concentra el abdominal. Toda la zona media trabajando para que se pliegue ese cuerpo. Dale. Uh. Eso. Uh. Abajo. Dale. Un sit-up. Líjito. Lindo. Redondear bien la zona lumbar. Y subo. Eso. Dale. Uh. Si esto cuesta, usás los brazos para el envión. Si sigue costando, ponés las manos atrás de la nuca y acompañás el gesto, ¿sí? No tensiones cuello. Alto. Vamos a hacer así, mirá. Vamos a agarrar las mancuernitas. Vamos a hacer un remo al mentón con una sentadilla. Voy a bajar y a remar. Y me quedo ahí. Ese es el primer ejercicio. El segundo es en plancha baja. Te lo muestro en uno. Arrancamos. Arriba. Toco el suelo. Arriba. Solamente hasta ahí. Los codos se apuntan al cielo, al techo. Dale. Me gusta más cielo. Porque me hace pensar que no tengo techo. Y es un buen pensamiento. No, dale. Arriba. Largamos. Mirá. Plancha baja. Te quedás acá y vas para adelante y para atrás empujándote con la puntita de los pies. Dale. Eso es. Dale. Alto. Muy bien. Ya tenemos los dos ejercicios. Repetimos otras dos. Dale. ¿Lo vas sintiendo ya? Yo no sé si será por el tema de la respiración, pero las pulsaciones, a ver qué dicen. No están tan graves, ¿eh? Es más subjetivo. Es más la sensación que tengo en la garganta que las pulsaciones que estoy levantando. Así que podemos un poco más. Dale. Vamos. Fuerza. Bajo. Al mentón. Seguimos trabajando con muchos grupos musculares porque queremos seguir quemando calorías, ¿sí? ¿Estamos haciendo fuerza? Sí. ¿Mejorando el tono? Sí. ¿Quemando calorías? Muchas, señores. Vamos. No nos quedemos solo con ir a caminar. Dale. Adelante y otra. Fuerza. Alto. Uno más. Vamos, vamos. Yo lo estoy sintiendo. Estoy contenta. Porque se siente el power de hacer fuerza. Hoy usé esta que es divina, pero me parece que es media transparentonga. Me estoy mirando al espejo ahí que está del otro lado. ¡Ey! Dale. De vuelta. Abajo. Eso. Dale. Subo. Va. ¡Alto! Vamos abajo con la plancha. Adelante y atrás. Dale. Eso es. Dejá el cuerpo quieto. Tienen que ser las puntitas de los pies las que guíen el gesto. Dale. ¡Alto! Muy bien. Vamos a hacer un remo supino. Acordate que la posición supino de las manos dijimos que era palma para arriba. Tipo súplica. Y desde ahí vamos a remar. Cuando terminamos con eso, jumping jacks. Ya los conoces. ¿Está bien? Vamos. Abajo. Saco cola. Espalda derecha. Mirá al frente y adelante. Y adelante. Dale. 20 y 20. Fuerza. Eso es. Arriba. Bajo. 20 segunditos. Dale. Arriba esos brazos. Se fuerza. Eso. Acordate si no querés saltar, que podés hacer uno y uno. Los brazos arriba. Vamos con dos más de esto. Vamos, vamos. Conmigo. Remamos. Uno. Dale, va. Eso es, alto, jacks, dale, va, vamos, vamos, hoy se siente caluroso el tema. ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Cómo está en tu país? ¿Está buenísimo para entrenar, oye? Hace calor todavía, como acá. Uno más. No se quiere ir. Vale. Vamos, vamos. Cuatro, agarra mancuernas, dos, uno, remamos. Afuera de colar, espalda derecha, dale. Eso, a las costillas. Controla la bajada también. Dejale tensión todo el tiempo a la espalda para controlar el movimiento, dale. Vale. Alto, saltamos. Ahí, va. Lo que sigue, está bueno, son abdominales más brazos, bien localizado. Ya te muestro. Uno, alto, mirá. Vamos a hacer primero bicicletas más bíceps. Pierna puesta, pierna puesta al brazo que trabaja. Controla a este. ¿Sí? Si te molesta, te apoyás en el suelo y podés trabajar desde acá. ¿Sí? Arrancaste, va. Esperá, coordinate. Una pierna y el brazo puesto. Vale. Eso. Atentí porque en 20 salimos con otro, que es tríceps más extensión de pierna. Ya te voy a mostrar. Seguí. Muy bien, mirá. A la cabeza, arriba. Cabeza, arriba. Todo arriba, todo abajo, ¿sí? Sí. Eso, dale. Se abdomen firme para mantener la zona lumbar pegada en el suelo, ¿eh? No arqueamos. Alto. Qué combineta que tiramos. Hola, lady. No es momento todavía. Vaya para allá. Muy bien, vamos de vuelta. Bíceps y tríceps. Mirá esto. Sudor. ¿Listo? Guarda que tú, que ahí voy. Va. Siempre, pobre. Lira, un manguarnazo. Desdrecha la espalda. Fuerza, dale. Eso es. Firme ese abdomen, ombligo para adentro. Bien. Dos, uno. Y todo flexiona, todo extiende, dale. Eso. Eso es. Fuerza. Seis. Uno. Alto. Uno más, ¿eh? Uno más de brazos. ¡Uf! Vamos con una más. Vamos, vamos. Vamos por la mitad, vamos bien. Un poquito más en la mitad. Va. No. Había que pensarlo. Va, dale. Eso. 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 Eso es, dale. Fuerza. Cambió. Todo flexiona, todo extiende, dale. Hola, mi peluda amiga. Todavía no es momento de jugar. Ahora. Dos. Uno. ¡Uf! Ok. Vamos a hacer. Crunch subiendo y bajando piernas. Ahora te lo muestro. Más una bisagra alterna. Otra vez vamos con los abdominales. Esto no acabó. Es. Crunch. Bajo todo. Subo las piernas. Subo el crunch. Bajo todo. ¿Está? Dale, arriba. Subo piernas. Crunch. Baja todo. Suben primero piernas. Crunch. Baja todo. Piernas. Arriba. Bajo. Todo. Ya hice lo que quise, ¿no? Bajo todo. Piernas. Arriba. Baja todo. Piernas. Arriba. Mirá. Salimos con bisagra alternada. Ahí donde estás. Arriba. Cambio. Trata de hacerlo seguido. Vamos, vamos. Vamos. Eso. Vale. Fuerzas los abdominales. Alto. ¿Listamos? Piernas. Crunch. Bajo. Y bisagras. ¿Y por qué le hiciste eso al juguete? Explícaselo a la gente. Se va. Se queda por allá arriba. Porque realmente lo torturaste, pobrecito. Fue un asesinato. Yo te vi. Va. Arriba. Todo abajo. Piernas. Arriba. Todo abajo. Piernas. Arriba. Dale. Eso. Piernas. Eso es. Dale. Vamos. Uno y uno. Siempre una pierna arriba. Dale. Vos podés. Fuerza. Fuerza. Dos. Uno. Alto. Uno. Uno más. Tan kenchi los ups. el que siga a hacer un press de hombro más copa ¿te gustan esos brazos? yo sé que sí vamos con los abdominales mientras estamos listos dale arriba, todo junto piernas, arriba todo junto, fuerza eso, dale vos podés vos podés ya estás acá, esta es nuestra tercera semana de recover, dale ya, ya nos vamos acercando a un rendimiento mucho mejor que el de la primera semana ¿sí? vamos a ir por más, eso, dale uno y uno fuerza, dale, dale ¡alto! ok, vamos a trabajar un press de hombro más un copa con mancuernas juntas ¿cómo vamos a hacer el press de hombro? con las mancuernas juntitas mirá juntitas las mancuernas ¿sí? subo y bajo y en breve ya te estoy mostrando cómo es el copa primero arrancamos con este va, arriba juntitas, juntitas no se separan eso, dale vamos, fuerza que son 20 segundos las manos te miran a vos eso 6 5 4 3 2 1 mira largamos una agarramos la mancuerno por atrás flexiono extiendo dale eso vamos, vamos, vamos voy a dar vuelta no quiero que abras los codos se tienen que quedar juntitos los codos ¿sí? ya lo hicimos este es súper efectivo dale ¡alto! eso es vamos de vuelta 3 más de estos dale, dale queda súper poco ya está es un trámite ya lo hiciste sos genial sos genial y te quiero agradecer por acompañarme en este video es súper importante para mí que vos estés ahí y que me des tu apoyo por todas las vías que consideres un comentario un like un suscribirse recomendarme a mi amigo lo que vos quieras todo me suma dale ¡arrega! queda poquita fuerza en esos hombros dale que quieren estar lindos juntitas eso largamos uno solo nos pasamos un poquito no importa opa dale eso alto bien nos va a quedar uno más y este es el resto del juguete de Keta lo despedazó es que es un poco efusiva para jugar bueno chiquita última ¿sí? y después puedo charlar con vos arriba dale se quedó ahí triste pensando pobre yo sé que ahí en la cámara se ven sus orejitas dale fuerza ya está cansando mira el tiempo te juro que yo sé lo que se siente lo que estás sintiendo vos ahí te juro que yo lo siento dale eso arriba alto 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 total paramos tiempo oh my gosh muy bien brazo por delante estiramos hombros ¿qué te pareció? voy a estar esperando tu comentario abajo eso es eso es al otro lado acordate que tenés un buen stretching dando vueltas para todo el cuerpo hay varios videitos el último subo mejor grabado con el audio ya sabés que con este programa estamos variando algunas cuestiones de audio y video eso es arriba tomo aire me estiro a un lado y al otro eso suelto fuerte una más arriba me estiro a un lado eso es tomo aire arriba otra vez voy al otro aflojo muy muy bien entrenado acordate que los cambios en el cuerpo toman tiempo pero es súper importante que acompañes con una buena nutrición una buena alimentación con estos entrenamientos que estamos haciendo es suficiente vas a ver el cambio pero lo tenés que sostener en el tiempo cuál es una buena nutrición tenés que consultarlo con tu nutricionista porque cada cuerpo es particular sí puedo decirte que la masa muscular se trabaja con proteína y que la energía las ganas que vos tenés son parte de un macronutriente muy importante que es el carbohidrato o las grasas saludables todo eso te lo cuento en la lista de macronutrientes de este canal pero también en Instagram y en Pinterest estoy constantemente dándote consejos y sugerencias al respecto de cómo nutrir el cuerpo para entrenar y ver el resultado más rápido nada más te voy a dejar abajo en la cajita de descripción porque también me preguntaron te estoy dejando qué suplementos son los que yo tomo no tomo más que colágeno y proteína no le agrego nada más al cuerpo que eso que son productos naturales que una vez que pasamos una barrera de edad determinada empezamos a necesitarlo son favorables y bueno muchas veces solo con la nutrición no terminamos de llegar a ese macronutriente que necesitamos viene bien una pequeña ayuda de todas formas me podés escribir me podés consultar yo te dejo lo que yo tomo y recomiendo pero siempre los invito a que vayan con los profesionales adecuados para lograr lo que quieren vos podés yo te estoy acompañando no aflojes te veo en el próximo entreno hasta la próxima Gracias por ver el video.